y picante pero edificante de show el podcast más picante pero edificante del planeta señores yo vine a tomar nota y de todo porque si usted quiere salir de la olla en este 2024 usted tiene que suscribirse a este canal y mantenerse activo a todo el contenido que estamos haciendo con nosotros nuestra joven emprendedora génesis cómo estás cómo estás qué bueno qué bueno génesis te tengo algunas preguntas importantes para esos jóvenes esas personas que están comenzando proyectos personales ya todo el mundo quiere tener un negocio yo creo yo estoy convencido de que todo el mundo quiere tener un negocio si o no sea si hay gente que le gusta su empleo pero ya yo creo que el mundo se convenció de que no hay mucha seguridad un empleo y todo el mundo quiere su negocio y algo importante para tener un negocio es algo que se llama capital es decir el dinero que yo necesito para comenzar mi negocio más o menos que es en sí es el capital tú no pueda algún tecnicismo sobre sobre el término en ese asunto bueno realmente el capital si nos referimos al capital económico es esa suma de dinero que se lleva poner tu negocio para funcionar pero no solamente para iniciar sino también para tú sustentarlo por lo menos durante los primeros tres meses ok es importante que cuando yo voy a comenzar un negocio el capital mío para comenzar tiene que ser por lo menos exacto por lo menos de tres meses de lo que se lleva a iniciar y de tres meses posterior ok ok hay personas hay expertos porque obviamente yo no soy experto en finanzas pero hay expertos en finanzas que te recomiendan que sea por lo menos un año un año pero tú sabes que es un poco irreal es un poquito más difícil exacto más difícil porque realmente cuando tú tienes un proyecto tú lo que lo quieres comenzar exacto y uno verdaderamente uno como que se desespera muchísimo también mira en el siglo 17 18 hubo un hombre google en esto se llamó adan smith adan smith escribió un libro que se llama la riqueza de las naciones ese libro expresa la filosofía fundamental de lo que nosotros conocemos como el capitalismo que es el sistema económico que estamos viendo el mundo actualmente este orden mundial que hay en el mundo se rige a través del capitalismo y la postura la esencia espiritual de todo el capitalismo está en una idea que planteó adan smith en ese libro se llama la riqueza de las naciones ok y es que el ego puede ser altruista es decir en este sistema en este orden mundial que existe hoy en día toda la economía está basada en la competitividad por eso tuve que el sistema alimenta a las personas competitivas le da le da un lugar privilegiado a las personas competitivas por eso tú no va a ver que un grupo de científicos ganan 700 millones al año cada uno pero tú va a ver a un pelotero como shiottani o cristiano ronaldomessi ganando muchísimo dinero que practican el deporte y el deporte es un es un tipo de competencia sana la idea de que el ego puede ser altruista es que yo quiero tener la empresa más grande de vender panes de república dominicana obligatoriamente para yo tener la empresa más grande yo tengo que contratar gente sí y tengo que tener socios y tengo que que tengo que crear un montón de oportunidades que benefician a otros para yo poder beneficiarme qué chulo está bueno esa es la idea esa es la idea de es él es ese mira es la esencia más central del capitalismo y la idea en esencia es que yo necesito todo eso para poder aumentar mi capital es decir la idea de tener un capital es literalmente o el propósito del negocio está basado en hacer crecer el capital sí y digo esto porque normalmente cuando nosotros comenzamos un proyecto no entendemos esa parte claro que el que el capital es para comenzar el proyecto y después que el proyecto está dejando cuarto después no comemos no comemos el capital no comemos el negocio claro que sí que cosa yo puedo hacer para evitar caer en ese en ese vicio de de más de malgastar el capital bueno es que realmente es su cuestión de disciplina y de tu valorar lo que tú tienes en las manos y de entender que los negocios son fluctuantes y que ahora mismo tú puedes estar bien todo puede estar bien pero una muestra de que eso mi hijo del destino fue la pandemia si entiende entonces a puede venir algo peor puede venir lo mismo entonces eso a tú tienes que tener mentalidad de empresarios sobre todo porque yo creo que eso lo que separa a los emprendedores de los empresarios el empresario trata su negocio como realmente es un negocio no un hobby no algo que yo hago a veces no algo que yo hago como que para tener dinerito pase cosita no mi negocio es una empresa está formalizado yo pago impuestos yo tengo todo en orden y por ende yo tengo que darle el carácter que eso conlleva entonces yo diría que ese es el punto tú se disciplinado y tú saber que tu negocio necesita carácter y necesita prioridad de tu parte te voy a poner una circunstancia comienzo un negocio de vender ropa el más popular compro compro por chain revendo por instagram entonces comencé mi negocio se comencé con 10 mil pesos el primer me fue muy bien porque en total vendí los 10 mil pesos y me gané que me quedan de ganancias 5 mil pesos hoy eso está brutal gané me gané el 50 por ciento de inversión eso está me fue espectacular soy un buen vendedor y me fue espectacular pero se me dañó el carrito de llevar los pedidos se me dañó el carrito y para arreglarlo son 20 mil pesos como yo puedo como yo puedo administrar una situación como esa bueno ahí realmente está difícil porque lo por eso que lo ideal es que tu capital sea un poco tú sabes importante vamos a decirlo así porque en los negocios se maneja también lo que es fondo de emergencia es ahí en la que yo quería llegar entiende porque el capital es una cosa y un fondo de emergencia personal para ti y para el negocio son dos cosas diferentes porque entonces tú tienes que saber que lo que sea que tú hagas conlleva en que en algún momento te puede pasar algo de esa tú sabes entonces la idea es esa que tú tengas un fondo de emergencia aparte del capital si no lo tiene bueno tarjeta contigo pero la idea es que tú puedas al tú estás visualizando tu proyecto tú puedas a la misma vez y con la misma importancia que tú vas creando tu capital tiene que crear tu fondo de emergencia exacto porque tú no sabes que qué eventualidades pueden 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 aparecer verdad sí vamos a la pregunta que todos quieren saber génesis cómo entonces yo puedo crear capital cómo yo puedo conseguir cuarto para mi proyecto que sea la batalla más grande de todo el mundazo si eso yo creo que es lo más difícil pero yo siempre le digo algo a la gente el que sabe hacer dinero sin dinero ahí está la clave sí lo va a ser ahora si tú no sabe hacer dinero sin dinero para ti va a ser difícil hacer dinero hasta con dinero porque porque la lo ideal antes de tú decir bueno yo me voy a poner yo voy a poner una panadería por decirte algo es que tú identifiques tu producto mínimo viable el producto mínimo viable va a hacer que tú te capitalices porque por ejemplo si tú lo que quieres hacer bizcocho tener una panadería en fin tú puedes empezar haciendo el pan o lo bizcocho en tu casa entiendes que tú lo que vas a tener que comprar los ingredientes etcétera pero ya tú tienes una cocina en tu casa entonces ese bizcocho eso es lo que sea que tú hagas tú lo lleva para tu trabajo lo vende por instagram etcétera porque ahora es muy fácil ahora tú lo hace por las redes antes tú tenías que alquilar local entiendes entonces ahora mismo tú identifica ese producto mínimo viable lo hace facilito buscando ese es sabía de dónde vender y ya con eso que te va dejando ese producto mínimo viable tú te vas capitalizando es mi recomendación porque es difícil en el país que vivimos la inflación tan grande que hay los sueldos por el suelo que yo te diga bueno para empezar tu negocio si tu negocio son medio millón de pesos por decirte algo bueno aguántate capitalizarte con ese medio millón antes de empezar tú te va a decir a desencantar te va a desilusionar vas a decir esto no es para mí o puede tomar una mala decisión una deuda mala que sea mucho muchos intereses y en fin te va de cular como dice por ahí esa no es la idea es como caerse con la parte de atrás en el suelo por donde quiera que tú lo mire entonces lo mejor es que tú identifique ese producto que tú puedes vender fácil rápido que hasta puede ser que no sea ni siquiera del negocio que tú quieres porque vamos a decir que tú lo que quieres tener un salón y tú no puedes arreglar en tu casa porque no te lo permiten por decirte algo sí pero tú te puedes poner a vender otra cosa porque para que tú compres tus secadores y tu cosa y lo hagas pero el que quiere puede es así hay un libro de un amigo mío se llama en esto espinoza júnior se llama así me lo pueden buscar se llama cómo hacer dinero sin dinero porque es muy importante es una de una habilidad que el emprendedor debe desarrollar porque en algún momento te puedes encontrar en baja exacto por más pudiste ganarte 10 millones de pesos en un año el año siguiente ganarte 3 y mete te mete te mete en un lío grandísimo entonces es importante entender eso de desarrollar la vida de generar dinero sin dinero y parte una parte esencial para poder hacer eso en la parte de la parla como le dicen en sudamérica labia o cotorra como le decimos tú tienes que saber hablar y eso también lo dijo leonel fernández claro en él dijo una vez para ser presidente tú no necesitas tener dinero si tú sabe hablar y él lo ha demostrado si tú sabes hablar si tú sabes convencer o persuadir es lo que es lo que quiere decir si tú sabes persuadir a las personas tú puedes conseguir lo que sea si tú tienes es decir al final del día el dinero es dinero pero hay algo más poderoso que el dinero que son las ideas las palabras las relaciones y obviamente el saber el saber relacionarse en torno a todo hay una opción que es la que normalmente la gente toma incluso hay un dicho en nuestro país que dice el pobre para progresar tiene que coger interpretado pero la gente no entiende la naturaleza del crédito porque el crédito tiene algo que es que el crédito es como empeñar el futuro tomar dinero prestado es empeñar tus ingresos futuros de ingresos que tú todavía no tienes y que si tú no lo tienes tú no estás seguro que tú no estás seguro que tú no estás exacto no hay que no estás seguro si van a llegar exactamente tú no estás seguro si van a llegar cuáles serían los 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 riesgos más complejos de capitalizarme con crédito y cuál será la mejor forma de hacerlo si me toca hacerlo me toca capitalizarme con crédito cuál es la mejor forma que tengo para hacer es que mira el que ha leído un libro que ya lo están criticando mucho sí porque el de que yo sé aquí para decir porque yo sé aquí debe mil millones de dólares es que la gente no entiende la naturaleza de esa deuda esa porque lo que lo que enseña que yo sé que no es a tener mucho dinero lo que enseña que yo sé quizá tener libertad financiera es posible que él nunca pague mil millones de dólares en deuda pero él tiene activos que le generan el suficiente dinero para cubrir los intereses de esas deudas y vivir de lujo exacta yo me puedo morir esa no lo pago nunca le gané el sistema esa la gente la gente no le llega la cosa exactamente entonces es el idea tú tener deudas buenas y identificar deuda buena cero preta mitad cero preta mitad de barrio no lo hagas porque te va a llevar quien no te trajo sí 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 puede ser no tarjeta también porque las tarjetas de crédito tú sabes que tienen un interés peligroso exactamente y te da muy poco tiempo para tu salda el monto total entonces yo diría que lo ideal es tomar un préstamo ya sea en cooperativa las cooperativas son muy buenas para tomar préstamos de esa índole cooperativa bancos asociaciones y dale para allá porque imagínate si yo creo que cada vez que toquemos estos temas de emprendimiento siempre vamos a tener que recaer en esto porque en todos los elementos del emprendimiento influye mucho lo que es la disciplina al final del día si tú no tienes la disciplina de gestionar el dinero de tu empresa tú no lo vas a poder la gente entiende que un negocio es algo que tú tienes pero las empresas o los negocios literalmente el estado lo ve como si fuera un agente sí o sea tú puedes pedir préstamo nivel a nombre de una empresa cuando cuando ya está constituido cuando está constituido y tiene tiene cierta cierta línea de crédito tú puedes un montón de cosas el estado visualiza a la empresa como si fuera una persona aunque eso algo imaginario verdad porque no algo como que existe y que como una gente pues existe un edificio pero no existe literalmente una empresa como si fuera una persona pero el estado lo ve así no y que lo califica lo que esa empresa mueve por ejemplo fulano de tal mueve tanto se le puede dar un crédito de tanto tal empresa mueve tanto se le puede un crédito tanto es así como tú dices exactamente entonces es importante que nosotros aprendamos a ver la empresa como lo que es eso es totalmente un ente como como si fuera una gente que está ahí y yo tengo que respetar el dinero de esa gente sí y tratarlo tú sabes o sea respetar los tiempos también porque la gente suele comparar el año número uno de su emprendimiento con el año número 10 de una empresa así entiende y eso hace que tú te ofusque y tú quieras bueno fulana puso hoy un espejo de aquí allá yo voy a poner uno más grande pero ella tiene 10 años con ese negocio tú estás empezando ahora tú tienes que saber que ella va mucho más para adelante de ti tiene más experiencia entonces cuando tú sabes que tu negocio un bebé que apenas está empezando llévalo al paso inviértele lo más que tú puedas porque es otra cosa entiende tú tienes que reinvertir reinvertir y tratar de verdad o sea no estoy desilusionando a nadie ni nada por el estilo pero trata de que tu idea de negocio sea lo menos costosa posible operarla porque eso es algo bastante común mi sueño de negocio tiene tal cosa y yo lo voy a hacer yo voy a alquilar un local mañana pero yo ni siquiera hice un estudio de mercado yo no sé pero yo voy a poner un negocio explícame eso del estudio de mercado más o menos el estudio de mercado es tú hacer una evaluación de tu producto versus la el target el público objetivo al que va y si es un negocio físico mucho más hay que hacerlo porque hay que ver si en la zona donde ese negocio va a estar realmente está el público para ese negocio entiende si si tus precios van a ser competitivos con la gente que ya tiene mucho tiempo en el mercado tú no puedes querer venir mañana y ya tener los mismos precios me entiende tú tienes que sacrificar un poco la ganancia entonces es un sin número de cosas que tú tienes que sentarte a evaluar antes de tomar una decisión de un negocio que se conlleven muchos gastos operarlo por eso te digo si tú quieres por un negocio trata de buscar una opción que sea con poco costo operativo para que si cualquier cosa pasa tú no tenga tanto tantas pérdidas y tú puedas hacer rejuego si tú puedes hacerlo de tu casa muchísimo mejor eso es lo mejor pero imagínate hay personas que obligatoriamente tienen que alquilar local etcétera hay para mí esa parte es sumamente importante más cuando tú vas a usar un capital que tú lo ha construido es decir ahorros personales tengo 10 años ahorrando y he ahorrado 5 millones de pesos dominicanos son como 100 mil dólares ahí yo tengo que evaluar bien porque el riesgo es perder no 5 millones de dólares 5 millones de pesos es perder 10 años de vida si de trabajo verdad entonces tengo que evaluar bien el la inversión que voy a hacer y ese riesgo yo lo evalúo estudiando eso mismo que evaluando el mercado si yo voy a poner una cafetería flow pop y flow tú sabes que me va a costar mucho si la gente va a tener que pagar 90 pesos por beberse un café no la puedo poner en el perón exacto o en capotillo exacto en la 42 no la puedo poner en la 42 claro por más que yo quiera embellecer el lugar con el negocio sí y que no yo voy a romper esquema entiendes el motorista que le da que da 10 por su café le va pesada a 90 y que no por tu café pop no jamás ni por tirarse una foto para instagram no hay que tener detalles entonces por eso es importante evaluar esas partes y entender que literalmente el capital es la vida del negocio sí exactamente el capital por lo tanto por eso los chinos ellos duran 10 años nada más alimentando el capital o sea todos los beneficios y muchos grandes empresarios lo hacen también todos los beneficios del negocio vuelven directamente vuelven al capital y alimentan el capital hasta que el capital crece el negocio es lo suficientemente grande para alimentarlo a ellos durante generaciones claro algo que usted quiera agregar joven no que eso que traten de buscar un negocio que no sea tan costoso que evalúen bien que hagan su estudio de mercado que saquen su producto mínimo viable hable de lo que sea que tú quieras emprender busca un producto mínimo viable que te capitalice que te ayude a amar tu emprendimiento y no te come el capital lo cuarto tuyo no sé lo cuarto negocio no te lo bebas no te lo bebas jamás ni nunca y cuida tu negocio y dale carácter porque todo con cuidado con amor crece wow que bonito que bonito suscríbete a este canal mantente activo a todo este contenido sigue a génesis ahí están apareciendo sus redes sociales amén ¡Gracias!